Gracias. Si no hay más intervenciones, y dado que el secretario técnico del Comité Técnico del Conteo Rápido de la institución me ha entregado los resultados del Conteo Rápido, consulto si hay alguna intervención en este informe o podemos pasar al siguiente. Bien, si no hay más intervenciones, de cuenta del siguiente punto del orden del día. Señor secretario, hay un orden, colegas, de ruego, respetemos el orden del día. Señor secretario, de por favor, cuenta el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe del consejero presidente del Consejo General sobre el resultado del conteo rápido para la revocación de mandato. Muchas gracias, señor secretario. Permítame, colegas, intervenir en este punto. Hoy, millones de mexicanas y mexicanos pudimos participar en el primer proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal en condiciones de paz y civilidad, y con la certeza de que nuestra opinión cuenta y se cuenta correctamente. A estas horas, más de 287 mil funcionarias y funcionarios de casilla realizan el escrutino de los votos de quienes decidieron participar en la revocación de mandato. Varios de ellos han incluso concluido el respectivo cómputo, han integrado los paquetes electorales y ya los han entregado en nuestras oficinas. Así, nuestros sistemas han empezado a registrar los datos provenientes de los cómputos que se llevan a cabo en los 300 consejos distritales del INE. Las casillas en todo el país han cerrado y la muestra establecida en el sistema de conteo rápido ha permitido que los científicos que integran el comité técnico cuenten con la información necesaria para hacer las estimaciones de las tendencias, tanto de participación como de las posibles respuestas a la pregunta planteada a la ciudadanía. Como señalaba, me han apenas entregado la estimación de los resultados de la votación para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, de lectura al documento. Con los datos recibidos a las 21 horas, hora del centro, del 10 de abril de 2022, los asesores técnicos del conteo rápido informan lo siguiente. Primero, de las 1.830 casillas que integran la muestra, se recibió información a la hora del corte mencionada de 1.753 casillas, las cuales representan el 95.8% de la muestra total. Segundo, de los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con información de 300 estratos. Con la información recibida y con un nivel de confianza de al menos 95%, se estima lo siguiente. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la revocación de mandato arroja los siguientes resultados. En relación con la respuesta, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, la participación, la votación, se estima entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%. Y finalmente, los votos nulos se encuentran en un porcentaje cuyo límite inferior es el 1.6% y el superior 2.1%. Estas cifras corresponden a un ejercicio estadístico que tiene propósitos informativos y de transparencia para abonar en la confianza pública en este ejercicio. Y no son aún los resultados finales del proceso de revocación de mandato mismos que daremos a conocer en este Consejo General en las próximas horas en cuanto hayan concluido los cómputos legales que se están realizando en los 300 consejos distritales. El resultado de esos cómputos será remitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, tal como establece el artículo 35 de la Constitución, sea su sala superior la que resuelva eventuales impugnaciones, emite el cómputo final y declare si el proceso es o no vinculante en función del porcentaje de participación que se haya alcanzado. Sin embargo, los resultados del conteo rápido de nuestros sistemas de información ya nos permiten afirmar que la jornada de hoy se desarrolló en paz y concibilidad en todo el territorio nacional. Y los incidentes reportados, como ya lo detalló el Secretario Ejecutivo, son menores en relación con el universo de casillas que pudieron instalarse y funcionar adecuadamente. Hoy, el INE, de la mano de la ciudadanía, volvió a cumplirle a México al organizar, no sin obstáculos, un proceso en condiciones de legalidad, transparencia y certeza. La ciudadanía volvió a confiar en el INE, en su INE, y cuando aún se viven los efectos de la pandemia de COVID-19, acudió a las urnas y siguió con gran responsabilidad los protocolos sanitarios instrumentados para resguardar la salud de todas y todos. Hoy, una vez más, como ocurre cada vez que hay una elección, las ciudadanas y los ciudadanos volvimos a ser iguales ante las urnas, en derechos, en libertades y en la capacidad de incidir políticamente en el destino de nuestro país. Nuestro sistema electoral volvió a funcionar y funcionó muy bien gracias a la participación de ciudadanas y ciudadanos que se apropiaron de este ejercicio, instalaron con el INE las casillas y se convirtieron en los principales garantes del respeto a la voluntad expresada en las urnas. Después de esta demostración de civismo y compromiso democrático ciudadano, pretender descalificar la organización y la participación es un despropósito y un desprecio a la elección que hoy, una vez más, nos han dado a todas y todos las ciudadanas y los ciudadanos. Gracias a quienes aceptaron ser funcionarios de casilla, a la experiencia y eficacia del servicio profesional electoral y de todo el personal del INE, al apoyo invaluable de los OPL y a los millones de personas que acudieron a las urnas, en México hemos podido desarrollar este proceso con el mismo rigor técnico y las mismas condiciones de confianza e integridad que en las elecciones federales previas. A pesar de los obstáculos que se le pusieron al INE, se pudo garantizar una vez más la participación libre de la ciudadanía y los más de 92.8 millones de personas que integran la lista nominal de electores tuvieron una papeleta para ejercer su derecho si así lo desearon. El INE respeta también la decisión de quienes, de manera personal, libre e informada, optaron por no acudir a las urnas. Su abstención es también una decisión política que, la compartamos o no, es respetable. A lo largo de más de siete meses, el INE ha venido desplegando su experiencia y tomado las decisiones que han sido necesarias para que el día de hoy se realizara el primer ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República. Tomamos decisiones normativas, acudimos una vez más a la ciudadanía y, como ya es costumbre, esta confió en su INE y volvió a apropiarse de este proceso para hacer realidad las condiciones para que las y los mexicanos pudiéramos votar con confianza y en libertad. Se visitaron a 6.1 millones de ciudadanos y ciudadanos, 700 mil fueron aptos y 287 mil administraron las casillas. Ajustamos nuestros sistemas para que la certeza y la información permeara en todo momento. Se depuró y actualizó el padrón electoral y la lista nominal de electores para que el principio democrático de una cabeza o un voto se hiciera realidad. Se instaló la totalidad de las 57 mil 448 casillas aprobadas por los consejos distritales. En una amplísima mayoría, como nos informó el secretario ejecutivo, las casillas se integraron con aquellas ciudadanas y ciudadanos propietarios insaculados y capacitados. La jornada, insisto, transcurrió en paz y sólo en contados casos lamentablemente tuvo que suspenderse la votación. 20 casillas del total, es decir, el 0.035% de los centros de votación se suspendió la votación. La democracia una vez más recorrió el país y se comprobó que los logros que en esta materia, en la materia electoral, se siguen afianzando como una salvaguarda frente a eventuales regresiones. La de hoy, en suma, fue una jornada exitosa. Agradezco el compromiso de todas y todos los ciudadanos que hoy hicieron posible que podamos decir que la democracia se recreó a lo largo y ancho de todo nuestro país. A todas y a todos, muchas gracias. Esta es su consideración, por supuesto, sus resultados. Si no hay más intervenciones, señoras y señores consejeros y representantes, en ejercicio de la facultad que me compiere en el artículo séptimo, fárrafo primero, inciso F, del reglamento de sesiones, se decreta un receso a fin de continuar con la sesión el día de mañana, en torno a las 20 horas, aunque les pido que estemos atentos a los sistemas de información de la jornada, perdón, de los cómputos distritales. Y le pido también a la dirección del secretariado que mantenga la comunicación permanente con los integrantes de este consejo a fin de reiniciar la votación, perdón, la votación, la sesión, discúlpenme, la sesión, unos minutos después de que se haya concluido dicho cómputo, solamente el tiempo necesario para que el secretario ejecutivo pueda hacer la compilación de los resultados y pueda presentar el informe correspondiente. El día de mañana, estimamos hacia las 8 de la noche, pero repito, estemos atentos al reinicio que se convocará debidamente a todos y los integrantes de este Consejo General. Muchas gracias a todas y todos, muchas felicidades, muy buenas noches.